De norte a sur, de este a oeste, tradiciones gauchas, dice presente Más de fogón y vino en morta, relatan historias de cadenas rotas, eternas falladas, lecciones de vida, cultura paisana, el canto cubrida Valores forjados por la vida, no pena, arriendo libertad En esta tierra de facón grande, a fierro matrero, los infernales y el gaucho ribero No importa el enemigo, ni cuantos sean, mi sangre gaucha siempre pelea Soy gaucho argentino del sur, lanza caballo y pacón, viento frío patagón Soy gaucho argentino del sur, lanza caballo y pacón, viento frío patagón Chau! Procuren si son cantores, el cantar con sentimiento No templen el instrumento por el solo gusto de hablar Y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento No templen el instrumento por el solo gusto No templen a los caminos, las papas reclaman mi andar Y el amor por donde vivo Soy gaucho argentino de su amor Lanza caballo y facón, viento frío patagón Soy gaucho argentino de sur Lanza caballo y facón, viento frío patagón Lanza caballo y facón, viento frío patagón Disfrazado de la ley, abusas de tu poder Sos un perro del estado, con un hueso que he comprado Resiste negando, traón, negando tu legado Ocultas que sos mapuche, pero tu rostro es originario Si de alta pensas escalar, cambiar de tira policial En tu gente te cagas, sus derechos, vos los dos No hay ética, no hay moral, no importa la corta edad En tu raza te cagas, ni a tu gente perichinas Y a tu gente perichinas Con un hueso que he comprado Sos un perro del fútbol Deben disteis, adeptadá En tu raza te cagas, ni a tu gente perichinas En tu raza te cagas, ni a tu gente perichinas En tu raza te cagas, ni a tu gente perichinas En tu raza te cagas, ni a tu gente perichinas Con la violencia en aumento Estás buscando un muerto Sirviendo al pirata Venetón Traicionaste a tus acentros Para amar, te darás De orejeros, asesinos Marcados por las apuestas Siempre serás Siempre serás Yo no conozco en mi Yo no conozco en tu Traicionaste a tus hermanos Yo no conozco en tu Soy su perro del fútbol Soy su perro del fútbol Soy su perro del fútbol Con un hueso que he comprado Soy su perro del fútbol Te vendisteis, adeptadá Y yo no conozco en tu 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 Soy su perro del fútbol Yo no conozco en tu Yo no conozco en tu Yo no conozco en tu Soy su perro del fútbol Sobre del fútbol Ayol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy la flecha que surca los cielos. Soy la fuerza que une a los pueblos. De norte a sur es donde vuelo. Gracias por ver el video. Noche oscura de septiembre va robada tu inocencia. Hábanos un delincuente que arrastraba una condena. Olvidada en el tiempo por otras mentes siniestras que dejaron una horrible bestia por cumplir con su dimensión. Varios los días que pasaron buscando respuestas vacías a tu desaparición. Temiendo el demonio de la realidad. Encontrarte sin vida y sin esperanzas. Violencia y muerte. Derrotada en las calles. Derrotada en las calles impunidad invaden nuestra ciudad. El demonio de la realidad. El demonio de la realidad. El demonio de la realidad. Dév embargo. El demonio de la realidad. Cuarentemente de las calles. El demonio de la realidad. Maldição y들이 Red 만들어طtando v Security. El demonio de la realidad. Depelando en esta cantidadjamada. El demonio de la realidad. Violencia y muerte, narrada en las calles Impunidad, invade nuestra ciudad Violencia, derrochada en las calles Oscuridad, invade nuestra ciudad Violencia y muerte, narrada en las calles Salgo la historia que el día regaló mi tierra Un recuerdo en la sien de la libertad Que se fue de mi pueblo, el pueblo llena que vio la traición Con su tierra, deben en este contrato Y ya está sin carión, se ha ido al alcal Un pacto se festeja, se festeja la traición Con promesas de trabajo y paz Con promesas de amistad En cabo domingo con carne y alcohol El niño borracho su muerte encontró Entre el agua y el fuego No hay ganación Chachao Colorado Deja a mis hijos vivir Un día más Chachao Alcoholizado Algún día Algún día Te vas a repetir 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 Deja a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!